Desde el 1 de enero sube el impuesto predial, luego que el Cabildo de Mérida autorizó este miércoles en sesión extraordinaria la actualización de los valores catastrales y quedará para cada pedio en 2016 70% de su valor comercial. También autorizó, con el voto en contra del PRI, el ajuste del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Además de los pedios casa-habitación, la medida también afectará a los restaurantes, tiendas de autoservicio, centros comerciales, salas de fiesta, entre otros, ya que también incrementarán los precios de los permisos para otorgar las licencias de manejo de esos giros. El alcalde, Mauricio Vila-Dosal, justificó que la actualización del impuesto es una obligación constitucional que tienen los municipios a fin de contribuir con la lucha contra el lavado de dinero, elevación fiscal y, además, dar acertes a jurídica a los militanos en temas de derecho familiar. Explicó que topes para el cobro del predial es un primer caso para que los propietarios de aproximadamente 280.000 predios, que representan alrededor del 70% del total de casas de la ciudad, cuyo valor no excede de 500.000 pesos, no pague más del 4% de lo ya pagado en 2015. En un segundo caso, para aproximadamente 30% de los propietarios, que representan alrededor de 110.000 predios, cuyo valor excede los 500.000 pesos, no deberán pagar más del 10% en relación con lo pagado en 2015, en ambos casos, independientemente de la plusvalía que hayan logrado los predios. En lo que toca al ajuste del impuesto sobre adquisición de inmuebles, en la nueva norma se propone la actualización de la tasa de impuestos sobre la adquisición de inmuebles del 2 al 2.5% a partir de 2016. Respecto a este ajuste, dijo que el ayuntamiento implementará en 2016 un programa de apoyo a la vivienda económica, que consistirá en beneficiar a los ciudadanos que adquieran predios con un valor de hasta 310.000 pesos, con una recaudación del 50% de la tasa.